Debido a la construcción de Placahuella en la entrada a la zona poblada del corregimiento Alto de Sabanas, esta estará cerrada por un espacio de tres meses. La construcción de aproximadamente 800 metros de Placahuella en este sector se financian con recursos de regalías que gira la nación al municipio. Este es un proyecto regional en donde el municipio de Sonsón quedó como encargado de los cinco municipios de la región Páramo, Argelia, Sonsón, Nariño, Abejorral y La Unión. Son cinco Placahuella cada una de 800 metros. La Placahuella de Sonsón quedó ubicada en el Alto de Sabanas con una distancia de 804 metros y a la fecha llevamos 390 metros construidos en su totalidad con riel, cunete y bordillo. En estos momentos llegamos a una parte en donde tenemos que hacer el cierre, ¿cierto? Anteriormente se había habilitado una vía alterna para poder que la comunidad llegara pues como en los vehículos y no tuvieran que pasar por la obra, pero ya llegamos al punto en que la necesidad pues es hacer el cierre obligatoriamente, ¿cierto? Igual la idea es que la comunidad se sienta pues acompañada del municipio y se está haciendo acompañamiento desde la inspección de tránsito y la policía, eso con el fin de ayudar a hacer el transbordo, ¿cierto? Debido a la imposibilidad del paso de escaleras por la vía se tiene habilitado el uso de motocargas, además del tránsito peatonal y motocicletas apagadas. Le pedimos es comprensión a las personas del Alto de Sabana y sus veredas aledañas, que sabemos que son muchas, Naranjal Abajo, La Loma, La Guadita, ¿cierto? Entonces es comprensión y igual se está dejando habilitar para el transbordo y la idea es agilizar, ya se trajo más personal para la obra, la idea es generar dos frentes de trabajo al mismo tiempo y la idea es generar un nuevo diseño de mezclas de concreto con un acelerante para poder habilitar la vía en una semana, o sea que la escalera y los carros vayan pudiendo subir cada vez, en cada semana vayan pudiendo subir más y el transbordo sea menor. Así es, el contrato tiene una duración de seis meses por parte del contratista y siete meses por parte de la interventoría. El contrato llega hasta el 15 de febrero por parte del contratista, pero ya se va a solicitar una adición de dos meses porque vemos que no se va a poder terminar en el tiempo contractual por lo mismo, porque ya se había habilitado la vía alterna y eso nos quitó un mes de ejecución de obra y bueno, por eso se va a solicitar los dos meses. Entonces el 15 de febrero estaríamos terminando, pero no nos va a dar, por eso se va a solicitar los dos meses, así que es una totalidad de tres meses, febrero, marzo y abril. A pesar de los traumatismos que está generando la construcción de Placabuella en el Alto de Sabanas, los habitantes manifiestan estar contentos con las obras que se adelantan a la entrada de la zona poblado del corregimiento.